...se dan distintas circunstancias de cualquier partido, que queden tres defensores, que aparezcan cinco volantes, que queden dos delanteros de punta. En Argentina aparece el planteo. Señoras y señores, Leo Rodríguez, Borelli... Mencho, Mencho, Mencho... Una bala con una punta de escena en el centro del Mencho... Acaba de salvarse Colombia la goza, la pelota le queda al Mencho, pegale Mencho, Mencho, Mencho... El negro Altamirano, y se le pega a Altamirano... Participa del concurso Sancho, y en el... ...de rama, intentaba Gómez, Aldaña, ¿qué cobró? Mano de Borelli, va Pérez, Pérez, el rebote en la barrera, y hay tiro de esquina desde el sector derecho para los colombianos. Este es Valencia, 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 hay que ver el espacio, gracias hermano. Simeone, ya está en el área, Santana, viene el Cholo, viene el Cholo por atrás, le queda Leo... Ahora le queda redondo, está abierto el... Simeone, Leo Rodríguez, lo persigue Gómez, falta, tiro libre para el equipo argentino. Lo está tapando Zapata, sigue presionando Zapata, no puso la pelota... Mencho, con el pecho y le queda Simeone... Simeone, hubo falta, sí señores... Hay tiro libre... Ahora se fue al medio... Vamos, bati, 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 bati... Qué potencia, ¿no? Realmente con qué fuerza le dio, se va a ir lejos por arriba. Sigue el jugador del Valle Monex, Valencia... Boremi se le había quedado parado a Valencia... Después se retiró... Amagó Valencia a Boremi para el suelo cuando se levantó otra vez, ya estaba dispuesto para remar. Lío Rodríguez, vamos Lío, vamos Lío, vamos Lío, vamos Lío... Bati, 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 bati... ¡Lío Monge, corre favor! Esto no se puede perder, bati... Yo creo que la quiso parar, pero también le quiso pegar, ahí va. ¿Le querés impartar? ¿Qué hacés? No la quiso desviar... No le queda tan bien como parecía en principio, se le va larga... Ahora la tiene Lionel Álvarez... Álvarez, saque desde el arco para el equipo argentino. Sigue siendo un partido muy parejo Un equipo que trata de tomar la iniciativa Militado, viene Rincón acompañando Este es Aprila y este es Roycon Apuraba, justito trae de Rincón En el contraataque ellos Simeone acompañan Posiciona justo en el anticipo el jugador Herrera Es para Colombia, protesta de El capitán argentino, Oscar Alfredo Ruggeri Venía buscando Batistuta, controla Oscar Córdoba No aparece Simeone tampoco Esto es lo que está sintiendo Este que Pérez llega también Herrera Por atrás venía el jugador Pérez No juegan con el PSA y este Pérez Controla a Hueico Había posición adelantada después del cabezazo Lari se cobró, falta el gol de línea Levantó la bandera De que se la pone a André Plota donde pierde Aquí va el envío Tiene ahora Pedro Rincón, Pedro Rincón El partido está 1-0 a favor de Colombia En 41 minutos del primer tiempo El autor del gol, Pedro Rincón Barrera Pérez Sáquete de largo para el equipo argentino Un minuto 20 segundos Llega Batistuta Córdoba Los dos se quedan doloridos Allí va Batistuta El arquero choca contra Batistuta Garibor Y la infracción de Ruggeri Lo había bajado a Prila Por eso Se baja el telón de este primer 1 a 0 en Lima, Perú, le está ganando a Paraguay por 1 a 0, Brasil le ganó 4 a 0 al selección, este es Valderrama sigue Valderrama la infracción con el Ruggieri y el tiro libre para Colombia le pegó nomás a Frila, saque desde el arco que le erraba, insiste Saldaña este es Saldaña y aquí está el arquero Córdoba al jugador a Frila a Frila señoras y señores en 5 minutos el partido está 2 a 0 el autor del gol el jugador Faustino a Frila un pelotazo cruzado sobre la derecha Amaga irse por afuera engancha para adentro le pega con derecha casi cayéndose ante la salida de Goicochea a Frila absoluta y totalmente descuidado sigue el Leo este es Leo Rodríguez saque desde el arco para Colombia Baty, Baty Batistuta saluda a Córdoba la revienta Pérez acaba otra vez el jugador a Frila tiro de esquina para el equipo colombiano esta es la imagen de Faustino le pegó el turco García llegaba Ruggieri se legó solo Ruggieri no alcanzó a girar totalmente la perea obligado Córdoba con el pie Herrera Borelli Batistuta Batistuta Córdova es increíble la pelota de esa cosa de Arquero ¡Cá! ¡Lencho Córdova! allí viene Ruggieri ya no el arquero Ruggieri saque desde el arco para Colombia Borelli ha cambiado un poco el trabajo del equipo argentino también han cambiado Borelli para Batistuta y Córdoba que lentamente se está transformando en la figura del partido Valencia sigue Valencia pilló la pelota y ahí saque desde el arco Ruggieri la encontró Córdoba esto ya es casi inexplicable Marta Milano que pone en el centro se va a elevar Ruggieri le queda la pelota de rebote a Ruggieri vamos a ver ¡Viene Batistuta! ¡Ay! y si tía Medina Bello que está verano Simeone hubo una mano que no le preocupa que no fue intencional de Herrera participa del concurso Sancho y en el 94 Sancho te lleva al mundial el tren Valencia que no ha alcanzado el rincón señoras y señores el partido está 3 a 0 en 28 minutos 30 segundos ya hay que pensar y hacer los cálculos en respecto de Paraguay porque lo que no le sale en un área a la selección argentina le sale en la otra algo junto a Colombia y a mi lado parece un volante defensivo vino todo el buen vino una parábola y llega el gol otra vez a Frila señoras y señores el partido está 4 a 0 en 30 minutos esto es un histórico de la Argentina en un nuevo tiempo un nuevo concepto en heladeras Nueva Colombia High Tech Enrique ningún rival ha hecho 4 goles aquí García hay saque desde el arco para Colombia Simeone la está esperando la está esperando a Costa le marca en posición adelantada por eso hay tiro indirecto para Colombia insiste insiste Alcaminano falta de zapata Astri la pedía para Valencia el partido está 5 a 0 en 39 minutos del segundo tiempo ya no jugaron ya no jugaron ni con la posición adelantada ni tomando la marca del adversario se quedaron parados con una ineficiencia total y absoluta de los defensores argentinos en el contratalle Simeone con falta dice el uruguayo Ernesto Filippo Simeone aquí viene Batistuta y aquí controla Señoras y señores final del encuentro aquí en el Estadio Monumental en la República Argentina de la República Argentina